En definitiva vamos a presentar el 35º Campeonato Regional de Fisiculturismo y Fitness en la región de Murcia que se va a celebrar este fin de semana en el Batel, en Cartagena. Un evento impresionante por el desarrollo físico que vamos a ver en el Batel. Es una disciplina que no es muy conocida, pero que sí es muy visual, muy plástica, en la que animo a todos los cartageneros y a todos los habitantes de la región de Murcia y a todos los que estén aquí pasando unos días en nuestras costas, en las costas de Cartagena, que se pasen por el Batel porque van a quedar impresionados por lo que van a ver, por los grandes deportistas y tanto hombres como mujeres que se van a dar cita en el Batel, que con ese desarrollo físico que tienen, pues la verdad es un espectáculo verlo en directo. He podido ver algunos vídeos de épocas de años anteriores y la verdad es que es alucinante lo que hacéis. Bueno, pues el evento lo tenemos el sábado día 3, comenzaremos a las 8 de la mañana con el pesaje y tallaje de todos los atletas, donde se decide en qué categoría va a entrar cada uno, dependiendo pues el pesaje que dé o la altura que tenga y demás. Y bueno, daremos comienzo en primer lugar con un evento nuevo que se ha creado este año, que se llama el primer desafío Nobelés, Pedro J. Villa, en el cual van a competir atletas. Tenemos un atleta pues con 6 añitos, que bueno, los padres ya desde muy pequeñitos lo veían, pues hacer flexiones, se miraba muchísimo los brazos, el niño pues le gusta entrenar y decimos el culturismo, el culturismo para mí no tiene edad, siempre lo he dicho desde que comencé a mis 13 años también. Y bueno, tenemos casos excepcionales y muy, muy, muy interesantes. Va a salir un niño que con 13 añitos pesaba 110 kilos y se propuso una meta y dijo que no se encontraba bien, pues con los casos de obesidad que hoy en día, que son muchísimos. Y ahora en dos añitos se ha quitado 40 kilos de encima y va a estar en ese evento. Es una prueba no competitiva. No son atletas federados, ¿vale?, pero sí han conseguido unos retos que se han propuesto en la vida. Tenemos una punta y tenemos otra. Mi hijo con 13 añitos también va a salir. Lleva entrenando desde que nació. Cuando nos comentan en el gimnasio a veces, oye, los niños con esta edad pueden venir, no pueden venir, me dicen los médicos que es malo. No, todos los niños, mis niños se están entrenando, ya te digo, desde los dos o tres años. Se hacen una gimnasia siempre adaptada a su edad, una gimnasia formativa educativa que les va ayudando al desarrollo y a tener una salud muy, muy buena. A continuación, continuaríamos con el campeonato regional. En este año se ha hecho excepcional, va a ser invitacional, que se abre a todas las comunidades de España. Pueden venir atletas de toda España a este evento. Y la verdad que la respuesta ha sido bastante grande. Tenemos en total, con todos los atletas, más de 115 atletas. Hoy se cierra el plazo, que seguro que nos caerán algunos más. Y bueno, pues esperemos que tengamos un fin de semana bastante agradable y que podáis estar viviendo y disfrutando de todo el evento.